Buenos días familia Rosario, mucha bendición en esta mañana familia, estamos bendecidos. Dios te guarde en tu entrada y tu salida de ahora y para siempre familia. Aunque haya enjuda, aunque se levante en tormenta familia, Dios está de nuestro lado. Y obtendremos la victoria. Es normal que se levante enjuda, que se levante en tormenta familia. Pero Dios está aclareciendo todo. Usted que tiene visión espiritual, está mirando que las cosas están aclarando. Lo que pasa es que es un proceso fuerte, pero Dios no está dando la victoria. Y los verdugos y los enemigos quedarán en vergüenza familia. Muchas bendiciones para adelante como el elefante, ni un paso atrás. Palante y palante y palante y palante en el nombre de Jesucristo. Y Dios bendiga y le multiplique toda la bendición a aquellos que están fuera del país. Supliendo la necesidad de la familia aquí en Santo Domingo. En los pasajes de la guagua, en los pagos de la guagua, y en los alimentos de la familia. Dios te bendecirá cada día grandemente. Por eso que tú estás siendo. Porque Dios bendice a la doy alegre, más al mezquino lo mira de lejos. Pasen buenos días y mucha bendición en esta mañana. Buena, buena, buena familia. Hay tío y positivo 24-7. Yo realmente me siento un poco preocupado, familia, en cuanto a Mercedes Valga. Ya que el primo Guillermo de la Cruz la defiende mucho. En realidad, Mercedes, supuestamente está peleando por la familia. Pero yo veo que la familia se expresa en contra de ella y los abogados. Ella le pidió un reclamo a Agustín, de que Agustín le estaba reclamando a ella. Pero en realidad, hay que reclamarle a ella. Porque cuando ella, por ejemplo, estaba reuniendo el dinero. Porque tenía un bufé de abogados ya en los Estados Unidos. Y con 90 mil dólares se iba a resolver todo. Entonces, hay derecho a reclamarle a ella. Porque el dinero se reunió, pero no se resolvió nada. ¿Usted me entiende? Entonces, conforme a lo que usted siembra, sí cosechará. Y si escupe para arriba, le cae la saliva en la cara. Tenemos que ser justos, claros y precisos. No somos locos ni estúpidos tampoco. Que esa ignorancia y esa barregada se quedó atrás. Hay que trabajar con la verdad. Si no, va a caer ridículo todo una vida y todo el tiempo. Esos cuentos de India, esos pasaron de moda. Vamos a trabajar con la verdad. Porque es que habla mentira y es que habla mucha falsedad del diablo. La Biblia lo dice claro. Jesucristo lo dijo claro. Todo aquel que es mentiroso, hijo del diablo. Para quien practica la verdad, se hace dueño de la justicia. No me vean con esos coros raros, esa burundanga. Vamos a estar con la verdad. Si me se le valga, no pinta nada. Que se vaya para allá, lamentablemente. Si viene de piedra de tropiezo. No, 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 no la queremos aquí para nada. Todo aquel que se imponga, que no se puede pasar el video con los otros. Son todos delincuentros. ¿Tú es el que dice eso? Es una realidad. Pero venga acá. Si se está practicando la justicia y queremos que todo salga a la luz. ¿Por qué no dejamos que todo concurra como manda? O somos judaes. Señor, reprenda al diablo. Bendiciones, familia. Muy buenos días, familia Rosario. Suprimo el molleto de este lado. Siendo hoy, jueves 8 de febrero del 2024. En este audio quiero felicitar a todos esos guerreros que estuvieron ayer en la fiscalía luchando y buscando justicia por lo nuestro. Quiero felicitar de una forma particular a la señorita Orquídea. Quien, en base a su trabajo, nos mantuvo informados a casi todos los que estaban afuera. Que no podían estar ahí. Al señor Manny, que sé que era una conexión entre Orquídea y ella. Debido a que por la vía de los audios que Manny reenviaba, era que Orquídea parece que se lo enviaba a él. Felicidades a ambos. Felicidades a Elín Rosario. Felicidades a todos los que estaban afortunadamente, podemos decir que en el futuro tenemos una superabogada que solamente creo que si ella tiende a ser un poco más tolerante y humilde, sería una de las mejores abogadas. Y esto lo digo, Elín, de buena fe. A veces uno no ve cómo somos y realmente creo que esa es una parte que tú puedes trabajar y sería una de las mejores abogadas dominicanas. Porque realmente te comportaste como toda una guerrera, una abogada, que lo que no hizo el señor Lilario Amparo, lo hiciste tú y Hellman. A Hellman, wow. Muchas veces no escuchábamos bien los audios tuyos, pero lo poco que pudimos escuchar, pudimos observar que tú estabas como un león defendiendo tu cachorro, como un león defendiendo tu herencia, como un león defendiendo tu familia. Así es que muchas felicidades, Hellman. De Víctor, el programador, no pude escuchar bien sus audios debido a que estaban muy interferencia, vamos a decirlo así. Pero sé que también tú debiste haber hecho un buen trabajo. Trataré de conseguir algunos audios de algunos primos que quizás se oyeran mejor. Pero felicidades a cada uno de ustedes. A Wendy Zapata, por haber ido, aunque sea un poquito tarde, se presentó y expuso su punto de vista con relación a la vivencia que tuvo en este proceso. Y todo marca en que Puerto Real, nuestro abogado, es la persona que no quiere que esto se resuelva. ¿Por qué? Porque si él quisiera, los mismos abogados de él, fueran flexibles con los testigos. Y si usted tiene la verdad, Puerto Real, de que usted realmente está luchando por esta familia, usted es el primero que tiene que felicitar a todos esos guerreros de la forma en que lo hicieron. Yo creo que usted ha perdido no solamente el ser un candidato a cualquier partido político del cual usted quisiera ser, sino tremendo equipo de seres humanos que hubiesen dado hasta la vida por usted. Lamentablemente, Dios no lo quiso así. Este audio de hoy jueves 8 de febrero del 2024, especialmente para esos abogados que realmente están luchando por la familia. Que Dios le bendiga, que Dios le multiplique en salud, prosperidad, todo ese esfuerzo que ustedes han venido haciendo por esta familia. De corazón, le mando este mensaje a cada uno de ustedes. Que Dios lo bendiga, de verdad que sí. Buenos días, familia Rosario. Espero que todos estén bien. Las cosas marchan bien, súper bien. Pero sigue el obstáculo, lo vamos a hablar con nombre y apellido. El problema es Valdea el Viso. Valdea el Viso ha sido el obstáculo, tanto ahora como en la administración pasada. Aquí no tenemos que hablar de nadie, solamente de esas personas y el Estado Dominicano que es el corrupto. Que no tiene gente seria en la administración pública. Que a quienes ponen en las finanzas son personas que obedecen al sistema corrupto, tanto político como empresarial. Pero gracias a Dios, que aquí hay mucha gente de fe. Y que Dios siempre tiene a una persona puesta en su lugar para el momento oportuno. Cuando se declaró el primer plan de declarar esto una estafa para robarse a los cuartos del Estado Dominicano en el 2018. Que abusó a periodistas como Alicia Ortega, a Neveca Rosario y un grupo para montar una campaña de difamación. Dios me utilizó a mí y yo le dije a la familia que había dinero. La familia se empoderó y agradezco a Dios el empoderamiento y todas las actividades de masa que se han hecho. Que han dado el trato de la movilización social y que el país sepa que hay una familia que está siendo humillada por el Estado Dominicano. Y esa humillación no se ha hecho realidad. Gracias a Dios, familia, órganlo bien. Y le voy a pedir de favor que a partir de hoy, todo lo que tenemos fe, oremos por la señora Ana Botín y el Banco Santander. El dinero de nosotros no se lo robó la administración pasada o esta administración que tiene el mismo plan de pagar fraccionado. La administración pasada quería pagar, fue real, pero fraccionado. Y esta administración quiere pagar también ahora, pero fraccionado. Y la única piedra de defensa de la familia que ha tenido se llama Doña Ana Botín. Nadie más ha defendido en el país a la familia Rosario que no sea Doña Ana Botín, a quien yo le he apodado la Dama de Hierro cuando he hablado en los audios. Ya hoy no voy a hablar con otro nombre, con el nombre de ella. Para que la familia ore por esa señora. Porque esa señora se ha aportado como, no hay hombre en este país que se ha aportado a favor de la familia Rosario. Y cada provincia del país donde hay familia Rosario, debiéramos hacerle un monumento a Doña Ana Botín. A la entrada de cada provincia y decir, que diga así monumento. Doña Ana Botín, madre adoptiva de la familia Rosario. Porque por ella vamos a cobrar. Y si se paga fraccionado, yo espero que la idea de ella sea la que se ejecute. Porque no puede quedar lo de nosotros, la segunda parte, en manos del Estado Dominicano, porque nunca lo vamos a cobrar. Debe ser bajo la responsabilidad de una persona seria como ella. Y como el banco de ella, familia Rosario, que está buscando abrirlo en el país también. Que ya tiene todos los permisos. Ojalá la familia venere esa acción y la mayoría del dinero lo ponga en el Banco de Santander. Los de mi familia y los míos estarán en el Banco de Santander desde que comienza a funcionar. Y esto se lo hago saber a ustedes, familia, porque tienen que saber la verdad. No hay Estado serio. Todos los funcionarios del Estado han sido unos sinvergüenzas. Los que han estado al frente de la administración pública. Los que han dirigido la economía del país. En conturbene con empresarios corruptos y el abogado. Por lo que, le solicito una vez más, encarecidamente a la familia, que ore para que se ejecuten los planes de la señora Ana Botín en favor de la familia Rosario en el país. Muchas gracias para todo y buen día. Estaba haciendo un audio y me dijo una palabra que no es mala, pero tampoco no tengo que decirla. Estoy con mucho ánimo. Mi fe está alta en Dios. La cosa físicamente, jurídicamente no está bien. Según mi percepción, ¿verdad? Con los videos, eso nos ayuda un poquito. Los testimonios que dio Belín y los muchachos de que la carta se metió dinero en el banco. El Ministerio Público no toca a eso. Entonces la jueza le dijo a alguien que fuera a la oficina del Ministerio Público para que mueva eso. Lo de la carta, lo de los depósitos. Pero yo retomo mi camino en el Todopoderoso, porque ya me di cuenta como que no avanzó ayer. Según mi cálculo humano, puedo errar, estar equivocado. Esos cuatro testigos no fueron incluidos porque faltaron ayer. Los abogados dijeron que lo iban a traer. Es una buena idea decir eso, porque hay que tirar la piedra. A veces usted se va a rendir antes de tirar la piedra. Yo felicito a los abogados que pidieron los cinco testigos que lo iban a traer, aunque no aparecieran. Usted no puede rendirse antes de arrancar, por Dios. Ah, no, que mira que dije que estaban y no trajeron nada. Ellos hicieron el esfuerzo y llevan el documento donde se hicieron a Carmen un día antes. Así es que familia Rosario, estamos en ánimo. Estamos en ánimo. Ya me jarte de la misma vaina. Me jarte. Esto tiene que avanzar en el nombre de Cristo Jesús. El Señor. El Señor tiene que hacer algo con nosotros. Me jarte de lo físico. Vamos allá en Dios. Amén. No me importa que me critiquen. Vamos hacia adelante. Esto tiene que avanzar. O avanza o avanza. Agustín de Rosario. Esto no es con espada ni con ejército. Pero bueno. Vamos a la fecha. Estamos a ocho. Bueno, bueno, bueno. Bueno, familia. Activo y positivo 24-7. Yo realmente me siento un poco preocupado, familia, en cuanto a Mercedes Valga. Ya que el primo Guillermo de la Cruz la defiende mucho. En realidad, Mercedes. Supuestamente está peleando por la familia. Pero yo veo que la familia se expresa en contra de ella y los abogados. Ella le pidió un reclamo a Agustín. De que Agustín estaba reclamando a ella. Pero en realidad, hay que reclamarle a ella. Porque cuando ella, por ejemplo, estaba reuniendo el dinero. Porque tenía un bufé de abogados ya en los Estados Unidos y con 90 mil dólares se iba a resolver todo. Entonces, hay derecho a reclamarle a ella. Porque el dinero se reunió, pero no se resolvió nada. ¿Usted me entiende? Entonces, conforme a lo que usted siembra, sí cosechará. Y si escupe para arriba, le cae la saliva en la cara. Tenemos que ser justos, claros y precisos. No somos locos ni estúpidos tampoco. Que esa ignorancia y esa barregada se quedó atrás. Hay que trabajar con la verdad. Si no, va a caer ridículo todo un abierto del tiempo. Eso de cuentos, de cuentos de India, eso pasaron de moda. Vamos a trabajar con la verdad. Porque es que habla mentira y es que habla mucha falsedad del diablo. La Biblia lo dice claro. Jesucristo lo dijo claro. Todo aquel que es mentiroso, hijo del diablo. Para quien practica la verdad, se hace dueño de la justicia. No me vean con esos coros raros, esa burundanga. Vamos a estar con la verdad. Si me se le valga, no pinta nada. Que se vaya para allá, lamentablemente. Si viene de pierna de tropiezo. No, 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 no la queremos aquí para nada. Todo aquel que se imponga, que no se puede pasar el video con esto que yo con los otros. Son todos delincuentes. ¿Tú es el que dice eso? Pues una realidad. Pero venga acá. Si se está practicando la justicia y queremos que todo salga a la luz. ¿Por qué no dejamos que todo concurra como manda? O somos judaes. Si yo se prende al diablo, bendiciones familia. Muy buena tarde, primos y primas. Desde Santo Domingo Estejo, seguí en Rosario. El show de los Rosarios. Empezando. Miren qué show este. Miren el show de la familia Rosario. Está igual que el show de Tres Patines. Si supuestamente el banco, los otros días le hicieron la pregunta a Porto Real. Del dinero, dónde estaba. Y Hilario Amparo, dónde estaba. Y que ellos dijeron en el banco. ¿Qué correspondía en la próxima audiencia? Seguir con lo mismo. O llevar la persona del banco para que declararan la contra de lo que el viejo estaba diciendo. Hilario Amparo. Otro reenvío. Lo hicieron para ayer. ¿Qué se habló? Ponen a Porto Real diciendo. Lo mismo de siempre. Que responsabilizaba al gobierno anterior. Que a Lionel Fernández. Que a Bruno Valarán. ¿Hasta cuándo con este show? Y hasta cuándo muchos de ustedes van a despertar, familia Rosario. Ese es el show del Estado y la familia Rosario. Parecido al show de Tres Patines. Muy buenos días. Buenos días. Grupo Hijo de Hedero. Lindo grupo Unión Familiar. Habla Cirilo de la Cruz de Brooklyn, New York. En una hermosa y soleada bañada en esta ciudad. Dándole gracias a Dios. Y pidiendo bendiciones para todos ustedes, primas y primas. Prima Luz. Bendiciones para ustedes. Primo Bonifacio, muchas bendiciones. Primo Teófilo. Primo Silvano, muchas bendiciones. Carmencita, bendiciones para usted. Bendiciones para Prima Mercedes Vargas. Manolo Fantino Cotuí, muchas bendiciones. Y para Series 5-6 San Francisco de Macorís. Para ese guerrero también, muchas bendiciones. Bendiciones para todos. Especialmente, muchas felicitaciones y bendiciones para todos esos creyentes y todos esos primos y primas que se dieron cita ayer en la continuación de este juicio de fondo. Agradecido de Dios y agradecido de todos ustedes por ese esfuerzo que hacen día a día. Sabemos el esfuerzo que ustedes hacen levantándose de madrugada de sus casas y llegando de muy tarde de la noche y regresando a sus hogares. Y ese esfuerzo, eso es algo que no tenemos con qué pagarle. Porque ustedes nos están ayudando y representando a nosotros que estamos fuera de la República Dominicana. Que no podemos estar presente allí. Pero ustedes dicen presente por nosotros. Muchas felicitaciones. Y mi exhortación es para decirle que seguimos más fuerte que una roca para la próxima cita de continuidad del juicio de fondo. Creo que es el día 12 del presente. Vamos con más fuerza. Ya estamos al final, completamente al final de la leyenda. Al final, completamente de este proceso. Y tenemos que llegar a tierras internacionales. Cuesta lo que cueste. Siempre lo hemos dicho. Tenemos que seguir siempre adelante. No podemos dar marcha atrás. Porque nosotros tenemos suficiente fuerza para seguir adelante. y suficiente abogados bien preparados y asesores bien calificados para llevar o llegar al final de este proceso. Así que de nuestra parte, nuestro equipo aquí en los Estados Unidos y los que están trabajando a nivel mundial en diferentes países, el mensaje es que no daremos marcha atrás primero Dios y luego nuestros abogados, nuestros asesores y ese gran equipo que está dispuesto a seguir hasta el final de esta contienda. Cueste lo que cueste, tome el tiempo que tome. Bendiciones para todos y que tengan un feliz día. Buenos días, buenos días. Ya casi buena tarde, primo. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo amaneció hoy? ¿Cómo están esos ánimos? Todos llegamos bien, gracias al Señor, a nuestro hogar. Desde la hora que salimos, anoche, de la fiscalía. Hoy estamos todos bien y tranquilos y contentos. Que Dios me lo bendiga a usted y a toda su familia, primo Felipe. Bueno, 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 familia, hay tibio positivo 24-7. Yo realmente me siento un poco preocupado, familia, en cuanto a Mercedes Valga, ya que el primo Guillermo de la Cruz la defiende mucho, en realidad, Mercedes. Supuestamente está peleando por la familia, pero yo veo que la familia se expresa en contra de ella y los abogados. Ella le pidió...